El problema que vamos a resolver a continuación es 5.26. Dice, se sabe que el coeficiente de transferencia de masa depende de las siguientes variables. La velocidad, la densidad, la viscosidad, la longitud de referencia, es el coeficiente de difusión y es el coeficiente de transferencia. Para empezar, pues obtenemos el número de variables y el número de dimensiones diferentes para obtener el número de pi que vamos a buscar, lo cual nos da que 6 menos 3 es igual a 3, por lo tanto van a ser 3 valores de pi. En el valor pi 1, tomamos en cuenta como variables repetitivas la velocidad, la densidad y la viscosidad. En este caso estamos variando con la longitud de referencia. Pues obtenemos pi 1, sustituimos las variables por las dimensiones que tiene cada una, elevado a los exponentes a, b y c. A continuación, se buscan los exponentes a, b y c para obtener un valor de ellos. Se tiene que para m es 0, b más c es igual a 0. Para l es 0, a menos 3b menos c más 1 es igual a 0. Y t menos a menos c igual a 0. Por lo tanto, despejamos y obtenemos que b es igual a menos c y menos c es igual a a. Menos a menos 3b menos c más 1 igual a 0. A más 3c menos c más 1 igual a 0. A más 2c igual a menos 1. Por lo tanto, b va a ser igual a menos 2c menos 1. Acá obtenemos que menos 2c menos 1 menos c es igual a 0. Menos 3c menos 1 igual a 0. Por lo tanto, menos 3c igual a 1. Despejamos y nos queda que c es igual a menos 1 tercio. Aquí obtenemos nuestro primer coeficiente que es el exponente c. Como tenemos que b es igual a menos c, sustituimos b igual a menos 1 tercio. Por lo tanto, b es igual a 1 tercio. Y como b y a son iguales, entonces obtenemos a igual a 1 tercio también. Damos valores a los exponentes, por lo tanto, pi va a ser igual a... Bueno, a veces voy a decir lo que es pi 2, que agarramos lo que es la velocidad, la densidad, la viscosidad y el coeficiente de difusión. Tomemos lo que son las variables. Bueno, a veces voy a decir lo que es pi 2, que agarramos lo que es la velocidad, la densidad, la viscosidad y el coeficiente de difusión. Tomemos lo que son las variables y vimos los resultados. Entonces vemos que b es igual a menos c, sustituyendo, queremos destacar el valor de c. a menos 3d menos c es igual a menos 2. a menos 3 menos c, porque sustituimos, es igual a menos 2. a más 3c, porque sumamos, menos c, menos 2. Entonces a más 2c es igual a menos 2. Nos queda que a más c, más 2, es igual a 0. Entonces aquí hacemos una igualdad. a menos c, menos 1, es igual a 0. Si c más 1 sería igual a 0, entonces obtenemos el valor de c, que sería menos 1. Sustituyendo acá la primera, decimos que b menos 1 por menos 1, sería que b es igual a 1. Y acá sustituyendo b, sería a menos 1, más igual a 1. a más 1 es igual a 1. Entonces tenemos que el valor de a es igual a 0. Y para sacar el valor de c, pido la velocidad, no tiene coeficiente, o sea que se elimina. La densidad sería 1, la viscosidad sería menos 1, y el coeficiente de difusión, y ese sería el valor de p, p. Yo les voy a explicar el parámetro pi 3, en donde nuestras variables son velocidad, densidad, viscosidad, y coeficiente de transferencia de masa. En el siguiente paso, sustituimos las dimensiones de cada variable, y lo elevamos a su correspondiente exponente, que era a, b y c. Las ecuaciones quedaron en masa, b más c, más 1, igual a 0. a menos 3, b menos c, menos 2, igual a 0. menos a menos c, menos 1, igual a 0. Aquí despeje de este, y es b más c, es igual a menos 1, por lo tanto, b es igual a menos 1, menos a menos c, es igual a 1, menos a, es igual a c menos 1. Entonces, sustituyendo en la ecuación de l, encontramos que a menos 3, es menos 3b, sustituimos los valores, y es a menos 3, menos 1, menos c, menos c, menos 2, igual a 0. Nos queda a más 3, más 3c, menos c, menos 2, igual a 0. A más 1, más 2c, es igual a 0. A menos 1, menos 2c. A es igual a menos 1, menos 2c. Y posteriormente, nos queda el signo negativo multiplicando la expresión menos 1, menos 2c. Menos c, menos 1, igual a 0. Nos queda 1, igualamos con la otra ecuación, 1 más 2c, menos c, menos 1, igual a 0. Por lo tanto, c es igual a 0. Y sustituyendo en b, tomamos esta ecuación, b igual a menos 1, menos 0, menos 0, por lo tanto, b es igual a menos 1. Y para encontrar el valor de a, a menos 3, por menos 1, menos 0, menos 2, igual a 0. A más 3, menos 2, igual a 0. A más 1 es igual a 0. A es igual a menos 1. Y el parámetro pi, ya encontrando los valores de los exponentes, nos queda velocidad a la menos 1, densidad a la menos 1, viscosidad a la 0, y k a la 1. Entonces queda el parámetro pi 3, k, que es el coeficiente de transferencia de masa, sobre la velocidad por la densidad. Gracias. 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 Gracias.